Hola, buenas. Vamos a pasar a continuación a describir brevemente la comunicación titulada La curación de contenidos como herramienta de aprendizaje con alumnos universitarios de ingeniería. Esta comunicación ha sido realizada por profesores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Gen. Yo soy Juan Domingo Aguilar Peña, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. Dividimos esta exposición en cinco puntos fundamentales. Introducción, objetivos, metodología, resultados obtenidos, evaluación y conclusiones. En este trabajo se comenta la experiencia realizada con alumnos del grado de Ingeniería Electrónica y el Máster de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica Superior de Gen sobre la creación de entornos personales de aprendizaje y la curación de contenidos. Proyecto que se lleva implementando desde el año 2016 y finaliza en el año 2020. Una primera aproximación de este trabajo ya se presentó en una comunicación en Usatil 2017 donde se comentaba lo que se pretendía realizar. Posteriormente, en el año 2018, aparecieron unas primeras conclusiones tras un inicio de este trabajo. La capacidad para el aprendizaje continuo y autónomo hoy día va a depender de la adquisición de habilidades relacionadas con la búsqueda y tratamiento de la información. Buscar en Internet se ha convertido en una actividad cada vez más compleja. La cantidad de información se multiplica día a día. En este sentido, aparece el concepto de curador de contenidos que tal y como lo definen Guaya y Leiva Aguilera en el 2013, el Content Curator o curador de contenidos es el profesional que investiga y recopila información que existe a diario en Internet y selecciona el contenido más relevante y valioso para su temática. En nuestro caso concreto, temática relacionada con el área de la ingeniería. Los objetivos que pretendemos cubrir, en principio, son tratar competencias transversales, genéricas, como son aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, generación y transmisión de la información. Identificar nuevas herramientas o servicios que el profesorado y el alumno pueden integrar en su propio entorno y ayudar a diseñar, producir y evaluar un entorno personal de aprendizaje. Introducir y trabajar el concepto de curación de contenidos como herramienta de aprendizaje. Evaluar la incidencia de la experiencia en los resultados académicos. Fomentar la colaboración entre docentes en distintas áreas de conocimiento, aprendiendo, reflexionando y experimentando. Vamos a comentar muy brevemente algo sobre la metodología. Dos fases. Una primera fase relacionada con el profesorado y una segunda relacionada con el alumno. En cuanto al grupo de trabajo del profesorado, se estudian los conceptos relacionados con los entornos personales de aprendizaje, investigando y probando nuevos recursos y herramientas. Se ha definido en nuestro propio entorno personal de aprendizaje las necesidades y objetivos que queremos alcanzar, profundizar en la curación de contenidos y definir estrategias dentro del aula. Se elaboran también, al mismo tiempo, encuestas para la evaluación. En cuanto a la segunda fase, que sería tareas a realizar con los alumnos, tenemos dos partes. Una primera parte, en la cual se crea un grupo de trabajo y se genera un propio entorno personal de aprendizaje relacionado con este tema y con el tema de la curación de contenidos. Y una segunda fase, en la cual se realiza curación de contenidos propia, específica, relacionada con un tema de la asignatura de la carrera. Para ello, vamos a presentar un resultado obtenido. En cuanto al profesorado, tanto para el profesor como para alumnos se ha utilizado como herramienta base de organización la herramienta Simbaloo. Aquí vemos en vacío el grupo de trabajo. Y a continuación, vemos lo que sería ya la distinta herramienta utilizada en el grupo de trabajo en cuanto al entorno personal de aprendizaje. Donde vemos las distintas herramientas que se han utilizado para la fase de búsqueda de información, fase de selección de información, fase de caracterización de la información y finalmente la fase de difusión que se ha realizado en la red social BucleMás y en Facebook. A continuación, presentamos algunos resultados obtenidos por los alumnos del grado y del máster donde aparece un Simbaloo, un web mix de Simbaloo, con herramientas básicas relacionadas con el entorno personal de aprendizaje. Vemos un ejemplo, y aquí vemos otro de otro grupo, donde aparece perfectamente determinado y por color la herramienta de organización, de selección, los buscadores, la herramienta de difusión, y de caracterización, aparte de que un bloque directamente relacionado con el PL y otra con curación de contenido. Vemos también la segunda fase de los alumnos, que sería realizar un trabajo con un web mix relacionado con una área o una parte específica de la asignatura en ingeniería. Vemos en concreto una parte relacionada con iluminación con diodos de potencia y otra relacionada con electrónica e intracción eléctrica en concreto aplicada a los ferrocarriles. En cuanto a la evaluación de la experiencia, algunos resultados de las encuestas presentadas son los siguientes. Valora tu experiencia en relación al uso de herramientas utilizadas en la asignatura. Más del 80% del alumno cree que es inmejorable, buena o muy buena. En cuanto a si la curación de contenidos es un buen recurso para gestionar los contenidos de aprendizaje, más del 50% considera una valoración entre 4 y 5 puntos, cosa que no está nada mal. Y en cuanto a la valoración global de la experiencia, entre 4 y 5 puntos es considerado por más del 60% del alumno. Como conclusiones, este trabajo está permitiendo el incremento de la participación del profesorado en la autorización de las TIC en la docencia diaria y fomentar el intercambio de ideas. Aumenta la participación del alumno en el diseño y su propio desarrollo curricular, reflexiones sobre identidad digital. La participación y valoración del alumno es muy positiva, aunque puede ser mejorable. Con esto finalizamos esta pequeña exposición que esperemos que haya sido desolvada. Muchas gracias.